La nueva entrega se va a hacer a través de la tarjeta, que va a ser mucho más cómodo, ya que la gente va, por un lado, no tener que hacer esas largas filas, como hacían para retirar la tarjeta, y también va a poder comprar, ¿no es cierto?, lo que ellos realmente necesitan, siempre dentro de la gama de alimentos. Por cualquier duda o por cualquier problema que se pueda presentar, pueden consultar en la mesa de información. El miércoles también ya estar atendiendo nuevamente aquí, por cualquier cosa que haya quedado pendiente, y ya a partir del jueves, en adelante, desde las 7 a las 17 horas horario corrido, se va a atender en la Secretaría de Alvear 539. Esto se está entregando a siete localidades, que son los que mayormente, tienen mayor cantidad de beneficiarios, y se va a hacer progresivamente en todas las localidades. Está en la pantalla, estamos informando, y también hay folletos, para ver cómo van a utilizar la tarjeta, la cual va a estar acreditada a partir del jueves, en todos los comercios que tengan el POSNER y la tarjeta Mastercard. Y va a haber como una fecha de acreditación, cómo lo va a poder gastar la gente. Por eso te digo, a partir del jueves va a estar acreditada ya la tarjeta, y tiene 20 días hábiles para poder comprar, siempre dentro del rubro alimentos. El valor hoy del módulo que repartíamos es 550 pesos. Eso es lo que vamos a repartir por cada entrega que se vaya haciendo. No es acumulable porque tienen casi 20 días para consumirla, y el otro mes ya cuando se acredita la otra, se acredita el total del monto que le corresponde. Así que una metodología que creo que va a andar muy bien, porque de alguna manera ya evitamos todo lo que venía un poco la gente quejándose, van a poder acá cada uno, porque cada uno retira su tarjeta con su documento, ya no existen intermediarios, ya de alguna manera no hay organizaciones que retiren, sino acá cada persona de derecho viene y retira su tarjeta.